Gracias Manuel, información en vivo desde la ciudad de Tacna, donde en estos momentos en el penal de Chayapalca continúa la incertidumbre acerca de este motín que se ha registrado el día de ayer. Hasta la información que teníamos hasta el día de ayer, al momento de que efectivos del INPE habían intervenido o tratar de calmar este motín, habrían sido secuestrados por parte de estos arreos que están pidiendo el cambio o su traslado a otros penales de la ciudad, en este caso del Perú, ya que las condiciones humanas en el penal de Chayapalca no son los que ellos consideran pertinentes, ya que el frío es uno de los agravantes, es por esa razón que estos arreos han realizado un motín, se habla en este caso de cuatro trabajadores del INPE que han sido tomados y que ya han sido liberados en horas de la noche, hablamos de Armando Musaja Mamani, Jason Umpiri Pineda, Pedro Ramírez Palacios y John Baltazar Dávila. Estos cuatro trabajadores habrían sido tomados. Bueno, al momento de tratar de calmar este motín, ya estos arreos encabezados por las personas, en este caso dos varones, Miguel Ángel Morín Muro y Renzo Espinosa Brizoli, han encabezado este motín, indicando que está, bueno, en este momento que se haga presente el encargado del Ministerio Público y también el jefe del INPE a nivel nacional. Si no, no van a dejar de hacer, en este caso, de retomar el motín. Cabe indicar que hay efectivos policiales de la ciudad de Tana que han llegado a penal de Chayapalca y también efectivos del Ejército del Perú para poder, en este caso, tratar de solucionar este motín que se ha registrado el día de ayer en horas de la tarde. Cabe indicar que hay una persona fallecida luego de realizar este motín, se trataría de Julio Becerra Espejo, alias Gordo Julio, que pertenecía a la banda a los 80. Esta banda, pues, se dedicaba a lo que sería la extorsión y el cicatriato en la, en este caso, en el departamento de Trujillo, en la parte del norte del país, y había sido trasladado hacia Chayapalca. Cabe indicar que, en este momento, se está a la espera del jefe nacional del INPE para que pueda, en estos momentos, tratar de dar solución a este motín que se ha registrado en horas de la tarde del día de ayer, en este caso, en el penal de Chayapalca. Ese es el informe que tenemos desde Tana, informó Germán Casabona para exitosa a Perú. Germán.